Bueno, ya que estamos hablando de este tema, aprovecho para dar un testimonio personal. Mi hija mayor tiene 16 años, ya está vacunada contra el virus del papiloma humano. Mi hija menor tiene 10, puede esperar un par de años más para recibir su vacuna. Lo haré en su momento también, porque me parece que es responsable que los padres evitemos o allanemos el camino hacia la salud de nuestros hijos, mientras podamos y como podamos. Entonces, doctora, vamos a reiterar a nuestra audiencia. Estamos conversando sobre el virus del papiloma humano, un virus que puede causar infecciones virales y que pueden derivar algunos de ellos en diferentes tipos de cáncer. La mayoría de las veces que el virus se presenta, se manifiesta a través de crecimientos en la piel, verrugas, etc. Doctora, ¿y qué sucede cuando una persona ya tiene el virus y se ha detectado? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algún tratamiento? ¿Hay algún tipo de solución? ¿O es solamente con la vacuna que podemos encontrar la prevención? Pero ya después que está, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay disponible? Por supuesto. Acuérdate que ya esto es un punto donde el ginecólogo es el que maneja el tema de una infección y las enfermedades asociadas a esta infección con el virus del papiloma humano. Cuando una mujer sexualmente activa ya tiene una enfermedad por el virus del papiloma humano, llámese verrugas genitales, que como tú sabes, es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel global, estas verrugas tienen un tratamiento muy específico con el ginecólogo, son la exisión quirúrgica de ellas, el tratamiento de criocongelación, etc. El tema es que esta es una enfermedad, al igual que el cáncer cervical, que es prevenible. Y cuando uno tiene la opción de la prevención, esto es magnífico, porque fíjate que no nos interesa manejar un niño con polio, porque desafortunadamente se asocia parálisis, nos interesa manejar, tener frente a nosotros el niño que está con su protección adecuada para polio. Entonces, en el caso del virus del papiloma humano, es la meta, por supuesto. Ya sexualmente activo, recuérdate que no solamente el tema es que la prevención, que por igual sigue siendo válida, pero también el chequeo. Por eso es muy importante que independientemente de la vacunación, las mujeres continúen sus visitas con un ginecólogo, porque hay otros detalles más que hay que cuidar. Y recordemos que esta vacuna da una protección de un 70%, de casi un 100%, para básicamente el 70% de los tipos de HPV de alto riesgo, es decir, los que son asociados a cáncer, en este caso son los HPV 16 y 18, y produce esta vacuna una muy alta protección. O sea que no solamente en este momento estamos hablando de prevención de precánceres o de cánceres, no solamente cervicales, otros anogenitales, pero también de prevención de verrugas genitales. Un tema un poquito incómodo, porque cuando a una mujer sexualmente activa se le diagnostica unas verrugas genitales, eso causa un desconforto tremendo en la relación de la pareja, una sensación de vergüenza, la preocupación de si vas a tener o vas a desarrollar una lesión cancerosa, si tienes otro tipo más de virus que están asociados a estas verrugas genitales. En fin, el tema es que cuando hablamos de HPV, no solamente estamos hablando de un virus que provoca lesiones precancerosas o cáncer de cuello, de vulva, de vagina, también estamos hablando de un virus que provoca infección y cáncer o precánceres a nivel del pene, a nivel del ano, y por supuesto que es un tema que está en boga, y es el tema de los cánceres orofaringeos asociados al HPV. Son reales, doctora. Hoy, pero claro, Miralba, en países donde hay estadísticas y pruebas e investigaciones lo suficientemente buenas, se ha demostrado que prácticamente en el cáncer de orofaringe, específicamente en el cáncer de amígdala, estos están asociados a HPV, porque hay otros cánceres de orofaringe que no están asociados al HPV, pero en el caso de cánceres asociados al HPV, el 80% en Estados Unidos, te voy a mencionar esta estadística, el 80% de los cánceres orofaringeos están asociados al HPV 16 y 18, y te cuento que son los mismos tipos de HPV que dan el cáncer de cuello de útero, el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer de ano y el cáncer de pene. Entonces, no podemos ceñirnos que únicamente son las mujeres las que se van a afectar. Ciertamente, la carga de verrugas genitales es una carga que de hecho se ve más frecuentemente en hombres, más que en mujeres. Entonces, el hecho de estar protegidos es una ventaja enorme, porque la idea es que nuestros niños tengan la mejor y mayor protección a través de las vacunas que tienen una mayor cobertura. Y justamente, vamos a insistir de nuevo, esta es una vacuna que actualmente está disponible de forma gratuita en los puestos de vacunación, tanto público como privado, a nivel nacional. Muy bien, pues ahí queda la información para toda nuestra audiencia. Señores, no teman a vacunar a sus hijos. En este momento hay un operativo dirigido a niñas desde los 9 hasta los 14 años. para poder prevenir el virus de papiloma humano. Está disponible en cualquier centro de vacunación de nuestro país. Es totalmente gratis, gratis, gratis. Y usted puede prevenir diferentes tipos de cáncer, cáncer de cuello uterino, que como ya daba la doctora los datos, lamentablemente hay mujeres que mueren cada año por este cáncer que es prevenible si estamos cuidadas a través de la vacuna. Doctora, los niños en su momento también deben vacunarse, ¿correcto? La protección debe extenderse a los varones. Sí, mira, yo anhelo que en alguna oportunidad nuestro país por igual se aboque a proteger niños y niñas. De hecho, en muchos países a nivel global ya tienen, y de Centroamérica y de la región en sentido general, tienen incluidos en su programa a los niños. Entonces, ciertamente, como tú dijiste, la idea es que los papás, los tutores de nuestros muchachos, conozcan que esto es una campaña en la que todos tenemos que involucrarlo, porque es una enfermedad que afecta a las mujeres, a nosotros las mujeres cuando estamos en nuestras edades más productivas. Y segundo, mira, Alba, es importante que nuestros papás sepan que hay tres razones fundamentales por las cuales tenemos que vacunar a estos niños y niñas entre 9 y 14 años. La número uno es porque entre 9 y 14 años de edad se genera la mejor respuesta de anticuerpos, es decir, se crean las defensas más altas a estas edades. Dos, porque estas edades solamente son dos dosis las necesarias, con un tiempo de intervalo de seis meses entre primera y segunda dosis. Y tercero, porque la idea es lograr que nuestras niñas y nuestros niños estén vacunados para los 15 años de edad, es decir, antes de que entren en potencial contacto con estos virus. O sea, que esas tres razones son fundamentales para que las mamás se decidan a llevar a sus niñas a vacunar en los puestos de vacunación. Excelente. Doctora, muchísimas gracias, amigos. Hemos conversado con la doctora Soraya Castro Gibre, quien es médico pediatra coordinadora del área de inmunizaciones del Instituto Materno Infantil y Especialidades de Santiago. Y hemos hablado de un tema importantísimo, el virus de papiloma humano, la importancia de la vacunación contra este virus, y que estemos conscientes de que hay un operativo que tiene como centro vacunar a la mayor cantidad de niñas posibles en nuestro país. Hágalo, hágalo. Evítele a su hija, evítele a su hijo un futuro cáncer. ¿Por qué no hacerlo? Doctora, muchísimas gracias. A ti, Miguel. Gracias a ti.